El último partido de la Vita Vuelta a repetir victoria en Chapin Pues sí, es lo que queremos todos y es lo que estamos tratando de trabajar esta semana, de que darle continuidad a la victoria a los barrios, que para nosotros fue importante para romper esa dinámica de resultados negativos que traíamos y bueno, tenemos la oportunidad de enfrentar esa victoria a los barrios y determinar el último partido de la primera vuelta de esta atípica temporada y del año prácticamente, pues bueno, con esas sensaciones que nos fuimos de los barrios, esa es nuestra intencionalidad El equipo quiere evidentemente, como decías afianzarnos esa victoria o seguir esa dinámica buena, positiva tras la victoria en los barrios pero claro, en Chapin se necesita ganar con más obligación siquiera, porque después de las dos derrotas ante Antonio Níger y Club Deportivo al final el equipo necesita también hacer un fortín de jugar en casa Está claro que el equipo necesita eso también el sentirse seguro y con confianza en casa y eso se consigue con victorias y haciéndolo además con cierta autoridad como habíamos hecho en los primeros partidos esos son los dos últimos luego hemos perdido esas sensaciones y la intención también es recuperarlas para empezar el año nuevo con esa sensación de fortaleza como local Te quería preguntar por la noticia del día que ha sido que pueden entrar 400 personas el domingo imagino que eso al equipo le dará una fuerza mayor sabiendo que es el último partido del año el último partido de la primera vuelta que hay que ganar que se viene de ganar también en los barrios que haya público es un factor más positivo imagino para el equipo Sí, bueno, también quiero decir que se van aliviando ciertas medidas también porque la cosa va levemente mejorando y que al menos 400 de nuestra gente pueda ayudarnos para afrontar este último partido en casa y que al final el estadio sea muy amplio y sea para esa cantidad de personas o número de personas pequeño pero seguro que se notan para ayudar o aportar ese granito de arena en el partido en casa José, después de ganar en los barrios evidentemente ahora hay que dar el siguiente paso que es ganar aquí, ¿no? pero durante la semana ¿cómo has visto a la gente? ¿ha habido ya otro tipo de caras otras caras en los entrenamientos? Sí, por supuesto es que además es imposible que no se dé la semana pasada por las sensaciones del grupo en el día a día de esa tensión, esa cara de preocupación de que el equipo quería y no podía pues era patente en el día a día y se notaba en el ambiente aunque el ambiente dentro del vestuario siempre ha sido muy bueno pero está claro que la preocupación existía porque no salían las cosas como queríamos y que por mucho que insistíamos pues no terminaba de girarse la situación y bueno, después de quitarnos esa espinita o dar ese paso en los barrios además que ya sabíamos que era un campo complicado y así lo fue porque al final hasta el último momento pues el resultado se ajustó y tuvimos que aguantar el último arreón creo que al final eso, bueno, nos ha soltado esas tensiones pasadas de la semana anterior y que, bueno, nos ha liberado de esas dudas y miedos que habíamos arrastrado esta semana ahora, como hemos dicho toca refrendarlo, darle continuidad porque evidentemente para que tenga esa victoria valor importante aunque no tenga, ya pase lo que pase pero para darle un valor doble pues está claro que también lo tenemos que ahora hacer en casa acabar el año en los tres primeros puestos o no acabar entre los tres primeros puestos significa algo, no significa nada al final quedan una segunda vuelta entera pero que son nueve partidos solamente no, bueno, al final creo que fue la segunda jornada o la tercera que hablábamos además tú me comentaste el tema del liderato y te dije que era en ese momento anecdótico pues, bueno, es verdad que ahora puede estar entre los dos primeros antes de la segunda vuelta pues, bueno, nos gustaría todo pero también es verdad que quedan muchos puntos en juego queda toda la segunda vuelta aunque sea corta pero son los puntos suficientes y estamos lo suficiente cerca como para poder optar a conseguirlo así que, bueno, tampoco es algo que nos obsesione a día de hoy nos preocupe pase lo que pase tampoco dependemos de nosotros mismos para terminar en la primera vuelta entre los tres primeros también dependeremos de otros resultados y, bueno, y al final pues tendremos que seguir da igual que lo consigamos si después lo perdemos en la segunda vuelta el meternos ahora en los primeros puestos o si ahora no lo conseguimos lo conseguimos más adelante lo que está claro que lo queremos hacer lo antes posible para incluso después mantenerlo pero pase lo que pase bueno, pues no será algo definitivo es importante, por ejemplo si se suma de tres también hay otros equipos rivales directos que están por delante que se van a enfrentar entre ellos sí, eso al final lo que nos hará es recortar puntos y siempre alguno no sumará puntos o ambos dejan de sumar dos si hay empate al final, pues pase lo que pase si nosotros sacamos nuestro partido de delante pues nos hará que alguno de los dos que están arriba pues acercarnos y bueno y esa es la situación que al final no hay otra el cabecense ¿qué partido espera contra los sellanos? bueno, un equipo que viene en línea ascendente desde el cambio de entrenador la verdad que lleva una línea positiva aún no conoce la derrota entonces desde nuestra experiencia ya que sabemos que todo el equipo aquí pues se amarran los machos y dificultan las cosas y se exprimen en cuanto a actitud y concentración e intensidad pues si además le metemos ese club de que es un equipo que viene con esa flechita para arriba como se dice pues claro tenemos que estar en alerta de que sabemos que no va a ser un partido fácil ante un rival que además viene de empatar ante un equipo también de los que están llamados a estar arriba como es el Ceuta no sabemos la intencionalidad de ellos si van a venir bueno, Antonio vino con una idea más fija de esperar atrás de encerrarse atrás ellos están mostrando una cara distinta ante el Ceuta y el partido anterior en arcos pues mostrar ser un poco más atrevidos a la hora de ir por el rival a presionar en su campo y realmente no sabemos si se optarán por esa cara de venir aquí a intentar presionarnos arriba dificultarnos la salida de balón y también ser atrevido en ese aspecto o bueno a estar como tú dices como equipos como Antoniano que vinieron un poco y Huarco que vinieron un poco a esperar atrás a esperar a coger alguna contra o alguna acción a balón parado o algún error y beneficiarse beneficiarse de ello así que bueno tenemos que tener en cuenta ambas ambas vertientes para que no nos sorprendan y termina de la vuelta este fin de semana ¿qué nota le pones al equipo? bueno yo creo que la nota yo creo que tenemos que estar contentos sobre todo por la por la imagen que el equipo la identidad que intenta mostrar que desde la continuidad es verdad que ha habido partidos que no ha que nos ha costado mantenerla durante los 90 minutos es algo que conseguimos en los barrios y bueno al final la línea tiene que ser ascendente y lo que queremos es conseguir eso que vamos progresando adecuadamente aunque nos hubiese gustado pues esa progresión hacerla desde antes pero bueno tenemos que tener en cuenta de que somos también un equipo que está desde el principio todos somos nuevos y nos tenemos que conocer y bueno y al final pues lo estamos consiguiendo que al menos en todos los partidos se ha visto esa identidad y que en el último partido sobre todo pues se ha conseguido que se mantenga los 90 minutos físicamente y molestia todos bien Antonio Antonio Bello ha empezado también estos últimos días entrenado también con el grupo con cierta normalidad también si Antonio Bello entrenó tanto el lunes como ayer con el grupo de manera habitual o ha hecho el trabajo que hablamos en su día que le corresponde por prevención y bueno hasta el momento pues está en perfectas condiciones si entrena se dice que se juega como se entrena y se entrena como se juega es viceversa hay de las dos cosas en cuenta y él está entrenando como un jugador más con buenas sensaciones y así lo vamos a tomar hasta el día de partido sin ningún cambio de aquí al domingo